Bueno, ya, empezamos entonces con la. Ya miren, aquí vamos a empezar con lo que es Banco Estado. Aquí ustedes se meten al menú de lo que es Banco y tienen que meterse a la opción de ahorros e inversiones. En ahorro e inversiones hay varios menú en la parte superior y donde se va a lo que es acciones. Si ustedes se fijan, después me voy a inversiones, los que ustedes son los primeros que van a comprar acciones y no tienen un perfil de lo que es accionista, tienen que irse a inversiones primero. Y ahí en la parte superior, donde está la manito, sale actualizar perfil. Ahí ustedes aprietan y les va a salir un menú. Ese menú, ustedes completan este breve cuestionario donde le va a indicar unas preguntas que ustedes responden sobre su grado, de cómo saben lo que es una inversión o unas acciones. Ahí ustedes contestan en forma personal. La persona que hizo este video puso ya que ya sabía dónde yo le había explicado todo lo que es acciones y todo lo que él podía invertir en el mercado bursátil. Así que ahí puso como un ejemplo lo que podía colocar y que le colocó guardar perfil. Al guardar perfil, se completó el cuestionario y sale un perfil de inversionista que se llama que es decidido. ¿Por qué se llama decidido? Porque él ya sabía. Él ya estaba consciente de lo que iba a invertir y todo eso. Después se va a guardar el perfil. Al momento de guardar el perfil, para los que son primero inversionistas, que esta parte no la grabamos porque esta ya era más personal, al colocar guardar perfil te va a llegar a otro menú, que es un menú que se coloca como cualquier página de internet cuando tú te registras en ella. Pero estas son preguntas personales. Por eso no las quisimos colocar, porque te nombran, te piden tu RUT, te piden dónde vive, en algunos casos de algunos bancos te piden el sueldo. Aquí, como esta persona es casada, le pidieron, estaba registrado como persona casada en el banco, le pidieron el nombre, el RUT de la cónyuge, la nacionalidad, etcétera, etcétera. Así que después de todo eso, que les van a salir a ustedes los que son primero inversionistas. Se van para lo que es la opción acciones, que está ahí en la parte de arriba, ahí donde está la manito. Ustedes van a apretar acciones y les va a salir un menú. Este menú les va a salir lo que ustedes quieren hacer. Lo primero que tienen que hacer es ir a abonar saldo para comprar. Si tú no abonas saldo para comprar, no vas a poder comprar. Siempre tienes que abonar. Te apretamos y te va a salir esta ventanita nueva. Ahí tú tienes que colocar la cuenta de origen, que en este caso era la cuenta RUT, la cuenta RUT de esta persona. Se va a la cuenta RUT y le coloca el monto. En este caso él tenía 14.301 pesos. Él puso 10.300 pesos, que en esta parte tienen que poner ojo. Porque si ustedes quieren invertir los 10.300 pesos, ustedes pueden rebotar en esa opción. Lo que tienen que hacer es siempre ir a invertir un poquito menos. Él puso 10.300 porque quería invertir 10.000 pesos. Se va y aquí coloca las coordenadas que te piden en la tarjeta o en algunos casos piden la aplicación. Esta persona no tenía la aplicación ya que no es muy ácido a lo que es el teléfono o cosas más tecnológicas. Así que tiene todavía su tarjeta coordenada solamente. Coloca las opciones que le da el menú y se va a lo que es confirmar después de colocar las tres cosas. Se va a confirmar y ahí me sale el comprobante. Salió el comprobante que Hugo puso los 10.300 pesos en el saldo para poder comprar acciones. Ahí sale reflejado, no sé si se fijaron antes, pero antes nos salía reflejado ese valor. Ahora sale reflejado los 10.300 pesos donde ustedes ya pueden ir a lo que es comprar acciones. Ahí se van al menú, en la parte de al lado de donde sale abonar, sale comprar acciones y lo aprieta. Y ahí le da nuevamente comprar acciones. Aquí en esta selección ustedes pueden colocar Colo Colo o Blanco y Negro y le va a salir la opción de lo que queremos comprar. Que son las acciones de Blanco y Negro. Apretamos eso y ahí nos va a salir este menú que sale el precio para vender. El precio para vender es cuando tú ya tienes acciones en tu poder y ya no quieres tener las acciones. Ese es el valor que tú tienes cuando vas a vender. Y el precio de compra es lo que estás generando ahora. Que son 200 pesos hasta el cierre de la bolsa de comercio del día de ayer que fue el 15 de octubre. Bajas y ahí colocas el monto que quieres. El monto que puso esta persona fueron 10.000 pesos. Que acuérdense que lo que le dije, que siempre tienes que colocar un valor menor a lo que te sale aquí. O si no, eso no te va a funcionar. Si le colocas los 10.300 pesos no te va a funcionar por el cargo que te cobra el banco. Y siempre hay que tener por último uno o dos pesos dentro del saldo. Aquí vamos a lo que es vigencia. Aquí siempre hay personas que se equivocan y le dejan la vigencia. Mire, aquí por ejemplo me pusieron que vigencia el día 21. Eso quiere decir que el día 21 de octubre recién me iban a mandar el correo de confirmación de mi compra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si esta persona habría colocado el día 21, recién el día 21 él podía comprar. No inmediatamente el día que lo hizo. Él lo generó el día 14. Pero dijo que quería generar la compra el día 15 por el horario que había hecho esta transacción. que era acerca del cierre de la bolsa de comercio. Y ahí te sale el menú automáticamente. Que era por los 10.000 pesos, sale que invertiste 6.800. Y hubo una comisión estimada de 3.024 pesos. Que eso te da un total de 9.824. Ojo con esto. La comisión que sale acá es una comisión fija. Que te da para ciertos rangos de compra de acciones. Lo que sí es que si tú compras esto, después al momento de hacer otra compra de acciones, el banco no te cobra estos 3.024. Hay algunos bancos que te cobran un poco menos. Por ejemplo, yo cuando compré, yo compré en Banco de Chile. La primera comisión fueron como cerca de 10.000 pesos cuando compré. Y ya cuando hice la segunda compra ya me bajó a 4.000 pesos. Esto es una comisión fija por la primera compra y por cierta cantidad. Que este me parece el banco de estado es de 0, que era de 1, de 1 acción hasta 100.000 pesos. De 1 peso a 100.000 pesos te cobran esta comisión. Ya de 100.000 pesos a más te cobran otra comisión. Para que no se fijen que ya si yo, por ejemplo, si yo compro 6.800 pesos o 10.000 pesos, me cobran una comisión de un 30%, por ejemplo. Ahí vamos a continuar. Y te vas a salir a la confirmación del correo. Que está en la confirmación del correo que tú tienes registrado en el banco. Así que le colocas, ahí también te ves los valores que tú tienes. Si casos también tú, los datos y la compra que tú quieres hacer. Y le colocas envío de solicitud de compra, perdón. Y te va al menú diciendo que tu solicitud de compra ha sido recibida. Y recuerda que tu inversión está pendiente y en estado ingresada. Esto me sale de eso, ya que él, esta persona la puso para el día siguiente. Así que el día siguiente le llegó el correo de confirmación y ya está comprada. Eso es todo, es todo lo que tú tienes que hacer para poder comprar en el banco de estado. Que el banco está una de las instituciones financieras más fáciles para poder comprar. Lo otro, vamos a terminar el video. Para que vean que es tan fácil comprar que esta persona fue la que hizo la compra. No sé si la conocen alguno. Esa persona hizo la compra. Si esa persona pudo hacer la compra, ustedes también pueden hacer la compra. ¿Huguito? Dígame. Para dejarle en claro a los amigos. Yo, bueno, doña Toti por acá. No es necesario tener cuenta corriente. No es necesario comprar un monto mínimo. Tú puedes empezar a comprar desde 10.000 pesos hacia arriba. De acciones. No es difícil. Como ustedes ven, es tal cual lo que mostró Hugo en el video. Mi hija, una de las Megis, solita, 20 años. Compró solita sus acciones y compró un monto de 20.000 pesos. Así que quedan todos invitados. Es súper importante que unamos fuerza. Porque Colo Colo nos necesita. Gonzalo pidió la palabra ahora. A ver si quiere hacer una pregunta. Y después van por el chat que querían que repitiera la primera parte. Gonzalo va a hacer una pregunta. Gonzalo Mardones. ¿Aló? Ahora sí, ahora se escucha. Lo que pasa es que... Buenas tardes. Lo que pasa es que ayer yo quise hacer la compra. Pero me decía que el valor no correspondía a lo que estaba fijado por la Cámara de Comercio o algo así. No sé si le ha pasado a alguien más. ¿A qué hora hiciste la compra? Alrededor de las 11 y media de la mañana. Sí, por lo general en la mañana siempre hay un poco de problema. Porque todavía se está fijando el valor en la bolsa de comercio. Cuando hay ese problema tienes que seguir nuevamente con los pasos. Porque yo por lo general siempre hago las compras como a la una de la tarde. Porque ahí ya tienen el precio fijo del día. Si ese problema de repente tiene el Banco Chile. Perdón, el Banco Estado. Le he dicho eso en la tarde entonces, ¿o no? No, sí, como dos y media. Una es mejor hacer siempre las compras de acciones. Porque ahí ya tenía el precio fijo de lo que es la compra y venta. Peque, muchas gracias. En el chat habían puesto que necesitaban la primera parte. Vamos a ver. ¿Podrían repetir la primera parte? ¿Cómo llegar a comprar? Ya, mira, te van a colocar. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Y deja buscar el video. Para poder compartir. Ya mira, la primera parte, la persona que nos pidió ahí en el chat, tienes que meterte al menú y en la parte de acciones. En la parte de acciones te va a llegar, tienes que ir a mis inversiones. Lo primero que tienes que hacer, ir a la parte de arriba, donde sale, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, aquí va a actualizar perfil, porque esta persona ya se había arquitectado. Y vamos a actualizar perfil. Y ahí te entras a un menú, que este menú tienes que contestarlo por cómo tú sabes lo que es una acción o lo que es el mercado bursátil. A esta persona yo ya le había enseñado, así que lo tenía bien amaestrado, y por eso puso que ya sabía y todo lo que iba a invertir, porque era mi papá. Así que ahí le llenó todo el menú de cómo era y todo. Y ahí le coloca conocer perfil. Cuando te coloca conocer perfil, ahí te sale tu perfil de inversionista y a él le pasó como que era decidido. ¿Por qué decidido? Porque él quiere invertir harto y sabe lo que es el mercado bursátil. Le colocas guardar perfil. Y tú como eres nuevo, después de guardar el perfil te va a salir otro menú. En ese menú, por ejemplo, en este video no lo pusimos, porque ese menú vienen los datos personales. Que te van a pedir el root, dónde trabajas, qué te desempeñas, dónde trabajas. Y si eres casado, te van a pedir los datos de tu cónyuge, si trabajas. Y si perteneces a la misma institución financiera. Y con eso te vas a acciones y ahí ya puedes comprar con todos los pasos que habíamos hecho anteriormente. Ese era todo. Vamos a cerrar la ventana. Ese eran los primeros pasos para después comprar las acciones. ¿Alguien más con otra pregunta? Pregunten nomás con confianza si tienen alguna duda o ayuda. Todo eso, ¿no? Aquí tenemos disposición para responderle todo eso. Yo tengo una consulta. Háblenos. Bueno, uno compra las acciones y esto no tiene como un costo de mantención. Buena pregunta, porque también me han hecho varias veces esa pregunta. No, esto no tiene un costo de mantención. Tú haces, es la comisión que te cobra, eso supone el costo de mantención. Ya después ya no te cobras nada. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Benjamín. Benjamín levantó la mano, así que haga la pregunta nomás, amigo. Hola a todos. Oye, esto ya tengo claro que es para comprar acciones por el Banco Estado. ¿Qué otros bancos, por qué otros bancos se pueden comprar estas acciones y si el precio de la acción varía apuesta a banco? Todos los bancos tienen su sistema de inversión, así que tú puedes comprar por cualquier banco. Lo que te varía es que algunos bancos que te van a pedir ir a firmar los contratos personalmente a sus sucursales. Por eso hicimos lo que es el Banco Estado, porque el Banco Estado te permite todo vía online y es el banco que tienen la mayoría de las personas. Y también esa, la comisión que me preguntaste, la comisión varía por la institución financiera que tú hagas la compra. Aparte que algunas que te piden un mínimo, por ejemplo, Penta Cuadro o Banco Falabella que trabaja con Penta Cuadro, te piden un mínimo de 100 mil pesos de compra. Así que eso hay que tener ojo y las comisiones son, cada institución financiera te coloca el valor de la comisión que ellos cobran. Vale, gracias. ¿Alguien con otra pregunta más para resolvérselas? Hola, oye, gracias. Gracias por todo, yo quedé súper clarito. Así que nos vemos. Gracias. Ya no hay problema, a ver si, ya si no, ya si no tienen ninguna duda y todo, si quedó claro, igual agradecerle que estuvieron este tiempo acá para poder explicarle, porque hay varias personas que nos preguntaban cómo se puede hacer una compra y para que vean que no es difícil. Si mi papá, pues, mi papá ya está cerca de los 70 años y no es muy ácido de lo que es computación o celular. Él es un claro ejemplo que no es difícil, no es difícil lo que es la compra y en casi todos los bancos casi todo igual. Si la única diferencia es que todos pueden, algunos que te varían, como dije anteriormente, de que tienen que ir a firmar los contratos personalmente a sus sucursales. ¿Macarena había levantado la mano? ¿Una pregunta? No, no. Queda todo claro. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, les vamos a pedir si en caso se pueden quedar para una fotito, si es posible que prendan su cámara para poder publicarla. No, 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 no. Uno, dos, tres, sacamos su foto. De ahí está la foto. Gracias muchachos, agradecido de todo para poder haberle ayudado. Cualquier cosa, ahí está en las redes sociales también que nos pueden seguir para cualquier consulta y dudas que tengan. No habría problema aquí para, hay disposición para todo. Gracias Hugo. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Enorme. Estaremos atentos a cualquier cosa. Vale, vale. Hay que grabar la foto. Salió bien. Un clavito. Un clavito. Un clavito.